¿Cuáles son las fechas de finalización del ciclo lectivo ya confirmadas? Bueno, lo que tiene que ver con los exámenes también están todos con fechas. Sí, así es. Nosotros, la culminación de este ciclo lectivo se va a dar tal cual lo establece el calendario, que se puede, yo también doy esta información para que todo el mundo, el Ministerio de Educación, tiene un sitio de internet en donde están todos los datos vinculados con la política educativa, indicadores, metas, resultados, donde hay un sistema de administración online, incluso en unos pocos días más va a estar terminado, ya está en etapa de prueba, todo lo que es el acceso digital a los legajos, pero volviendo concretamente al tema de la finalización de clases, todo el mundo sabe que las actividades educativas finalizan el 18 de diciembre en la provincia del Chaco, pero además también lo que debemos decir es que entre los últimos días del mes de noviembre y las semanas subsiguientes se dan todos los periodos de examen en el sistema educativo chaqueño. Bien, para las reinscripciones en los establecimientos, acercarse a los colegios y estar atentos. Sí, hay periodos, hay fechas. Las reinscripciones se hacen normalmente cuando va finalizando el ciclo lectivo, cuando a partir de la semana de presentación de los docentes. Recordemos que este año nosotros pretendemos iniciar las clases en la última semana del mes de febrero. Por lo tanto, todo el periodo previo de reinscripción y demás lo maneja cada establecimiento educativo dentro de un rango de fechas que más o menos cada escuela va fijando en función de la realidad de su comunidad, de los intereses por nueva matrícula. Ahora, lo que sí quiero comentar es que terminamos un año, un ciclo lectivo 2015, con una de las tasas de crecimiento del sistema educativo más altas y que sólo ha sido superada por el momento en el que se implementó la Asignación Universal por Hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema educativo que tiene un ritmo de crecimiento entre el 1,8, 2,2, 2,3 de variación interanual en crecimiento de matrícula y de cargos y de horas de cátedra, este año va a incorporar cerca de 11.000 nuevos alumnos, pero fundamentalmente en dos tramos del sistema educativo, en la sala de cuatro años y en el sistema de educación superior, lo cual, por un lado, habla de ampliación de derechos en la sala de cuatro años con cerca de un poco más de 200 salitas nuevas creadas, con muchos jardines nuevos creados. En edificios escolares, los jardines de infantes se han llevado una buena parte, por lo tanto, eso es importante destacarlo, pero también en el sistema de educación superior en la provincia del Chaco, lo cual indica que hay movilidad social ascendente, es decir, que las familias, a partir de recuperación del ingreso, de tener trabajo, de poder llevar adelante una planificación familiar, pueden hacer que sus hijos vayan a la escuela de nivel inicial, vayan a la escuela primaria, vayan a la escuela secundaria, y luego sigan estudios superiores. Esto es así, fíjense, en el año 2007 teníamos un poco más de 15.000 alumnos, y este año, en el 2015, con datos del 30 de septiembre del año 2015, con la estadística educativa que nosotros tenemos, la cantidad de alumnos en el sistema de educación superior en la provincia del Chaco ha superado los 51.000 alumnos. Esto, verdaderamente, es muy significativo, y esta política de inclusión significa también equidad, y un tránsito, o sea, ya un sistema educativo que incluya alumnos significa mejor calidad, pero ahora tenemos que ir por lo que es sintonía fina en la calidad educativa, por eso estamos ocupados y preocupados por la situación en particular de la calidad educativa en un tramo específico del sistema educativo, que es la educación secundaria.